¿Qué pasa con Petro? También reveló semanas sobre Nicolás Petro, hijo del primer mandatario, llamado a juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Además, sobre Laura Sarabia, el polígrafo y las chuzadas contra María Luis Mesa. No me voy a callar, no me van a callar. Dios me cuida y me protege y millones de colombianos promedio, como lo llama María Jimena Duzán, apoyada por Claudia López, para menospreciarlos, me acompañan y me quieren. Yo los amo, gracias con el alma. Esta periodista sigue adelante cumpliendo con su deber. Mensaje Vicky Dávila en la red social X